hola a todos soy kinshock y les traigo un nuevo vídeo esta vez estoy en my club de pes 2016 les voy a mostrar mi equipo tenemos por acá a que el hornava silvestre zapata juan fran cursagua que dirá gotze cuadrado di maría insabi leyenda ojo y si se en el banco acá tenemos rafiña después nada muy interesante así que vamos a a jugar un partidito que no había traído pesa al canal y bueno denle like así me ayudan y bueno vamos al partido va a arrancar el partido vamos a jugar contra uno que tiene al cruceiro yo tengo a huracán obviamente vamos a ver uy tiene abajo sin a roberto que la que hay acá vamos ahora un poquito la bocha ay nos llegó insabi que lástima nos llegó insabi abrí la bochita buenísima al cuadrado al cuadrado tíralo sí sí golazo tiempo de coche no el vídeo que grande el vídeo como te quiero vídeo ya ganamos uno a cero impresionante desbordó cuadrado centro a la olla gol de di maría como fideos baile fideos baile no habrá que dirá qué estoy diciendo buscar el pase corto tíralo con agua qué quilombo se hicieron ahí buenísimo el corte si fideos te gustó me encanta pegarle de lejos en este pez no sé por qué está como que patean fuerte entonces como entretenido que cagada bolas qué cagada no sé quién es zapata creo que se la mandó pero bueno ahora ahora lo ganamos no se preocupen no no me gustó mucho insabi la verdad leyenda pero bueno es el que me tocó me lo tengo que fumar no sé si me gusta un roberto carlos ¿no? un bagio sí vamos di maría andau fideos no fideos no se la vas a dar muerto a él upa era linda era linda me gustó me gustó bien, 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 fau, fau a ver si me sale a ver si me sale el tiro upa, era linda era linda upa qué lindo tiro bien, 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 zapata me cansé de que te gane la espalda pero bien terminó el primer tiempo va a arrancar el segundo vamos, hice el segundo tiempo en marcha el segundo tiempo en marcha la juega por la derecha sí, qué buena, cuadrado, dale ajá, y la cagué, tendrá que tirar al centro a tirarlo con mucho efecto no puede hacer gol, atención lo tuvo Inzag qué lástima era un golazo de tijeras sí fideito sí fideito sí fideito sí fideito no fideeo qué cerca estuvimos pero qué bocha agarró no muera, locomotor atac se la llevó un patio con una bestia el fideó sí fideó sí fideó sí fideó uy, la puta madre me está sacando todo todo me está sacando digamos que el pase fue bastante malo pero eso no quita que no haya estado atento para quedarse con la pelota pero qué cabezazo de mierda me cansé de pegarle de afuera con el fideó la verdad que me pateó una sola vez al arco el tipo este lo que es capaz de hacer dentro sí, cursó jugando hasta el fondo no, es para mí, loco cobra para ellos qué golazo qué golazo fideó cómo te quiero fideó qué golazo qué grande que sos, loco qué fenómeno qué golazo qué golazo qué golazo qué golazo qué golazo qué grande que es el fideó qué golazo 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 fideó Bien, ganamos Que bien Bueno, espero que les haya gustado Like, favoritos Y suscríbanse Y un saludo Chau